Y bueno, pues nos gustaría un poco que comenzaras hablándonos de vuestra fundación, de dónde surge la idea, de cuál es vuestro camino y de esa certificación de empresa familiarmente responsable. Muchas gracias. Buenos días a todos. Siempre hay que empezar dando las gracias, ¿no? Gracias a Plena Inclusión y gracias a mis compañeras de mesa, que además no puedo estar mejor representadas porque justo nuestra fundación trabaja con empresas y empresas que están certificadas en conciliación, en FR, y justo comparto mesa con empresas que seguro que os van a poder contar mucho mejor que yo lo que significa ser FR. Pero como es mi libro, y me toca a mí hablar de mi libro, pues entonces seré yo. ¿Cómo nació Fundación Más Familia? Bueno, pues nacimos ya hace más de 15 años. Nacimos en el seno de la Federación Española de Familias Numerosas. Nuestro fundador era un soñador, era una persona que creía que las cosas podían cambiar radicalmente. Y nacimos con la misión de ayudar a las familias. De ahí que nos llamemos Más Familia. De ayudar a las familias y sobre todo a las familias con dependencia en su seno. Y es lo que yo así, Juan Román Lozana, era el presidente en aquel momento de la Federación Española de Familias Numerosas y empezamos a trabajar. Y hubo mucho debate, ¿no? Porque teníamos que trabajar en ayudar a las familias desde qué visión. Podíamos haber trabajado desde una visión hacia la política, ¿no? Desde una visión lobista, que en parte, bueno, siempre tenemos que hacer esa labor, ¿no? De concienciar a nuestros políticos, pero no quisimos que esa fuera nuestra línea de trabajo. También creímos que podíamos haber sido una fundación asistencial, pero no era nuestro motivo principal. Porque nuestro motivo principal era ayudar a las familias a través de la conciliación. Imaginaros que hace 15 años ese debate era el debate. Si ahora es el debate, hace 15 años era el debate, pero no había nada, absolutamente nada. Los primeros estudios que venían del IESE, de que esto comenzaba a ser un grave problema. Este fundador, que ya os comento que era un visionario, dijo que teníamos que trabajar a través de la empresa. Que la empresa se tenía que convertir en el agente de cambio y en dar todo eso a lo que nuestros políticos o nuestra propia sociedad no llegamos. De ahí que pusimos en marcha el certificado de la iniciativa EFR, que no es más que un modelo de gestión que ayuda a las empresas a poner su propio modelo de conciliación para poder ayudar a sus colaboradores, a las familias de los colaboradores y así conseguir tener una sociedad muchísimo mejor.